Vamos a hablar de una opción que yo personalmente la prefiero en lugar de los bloqueos cuando estamos a corta distancia que son las esquivas con balanceo. Entonces, estando a corta distancia en lugar de venir al golpe, en lugar de bloquear de una forma u otra, siempre es un riesgo, ni absorbemos el impacto suyo, siempre es preferible que no haya contacto. Entonces, con lo cual, cuando viene el golpe de aquí, me quedo por debajo, pegamos aquí. Y desde aquí me mantengo a una distancia donde yo puedo o bien pegar o bien pegar o estar pendiente. Por si vienen amigos, cualquier cosa, si yo me quedo a corta distancia con él, y él me agarra a mí, nos pagamos, vienen amigos. Bueno, por eso, la base, la clave, es ser siempre dueño de la propia movilidad. Entonces, en esta ocasión, estamos aquí, estando, si yo estoy a distancia larga, si yo estoy a distancia larga, pego, pego, eso está claro. Pero si estoy a distancia corta, no es conveniente echarse para atrás. Con lo cual, en este caso, José, por favor, pégame un golpe fuerte, yo me defenderé. Trabajarlo siempre real. Y manteniendo aquí la distancia, por lo cual es muy importante, cuando golpeamos a los genitales, no golpearlo aquí, sino golpearlo de abajo a arriba, con la palma de la mano aquí. ¿De acuerdo? Mucha gente ve que un golpe a los genitales así no siempre funciona. Funciona cuando es ascendente. Es una magnífica opción para, estando a corta distancia, evitar el contacto que producen los bloques. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!